Primero, el objetivo general de la estrategia española de vacunación es reducir la morbilidad y la mortalidad en un contexto de disponibilidad progresiva de dosis e ir protegiendo, en primer lugar, a los colectivos más vulnerables contra este virus. Por ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar esa gran red que tenemos de 13.000 puntos de vacunación, que son los centros de atención primaria, que son los consultorios, garantizando desde el primer momento que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. La Organización del Sistema Nacional de Salud en España, basado en la atención primaria y en el acceso universal, va a facilitar que dicho acceso sea plenamente equitativo para el conjunto de la población, se viva donde se viva. Contamos con una participación, y yo quiero además ponerlo en valor, de los expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial, para diseñar de forma eficaz la estrategia única de vacunación, porque tiene que ser única. Yo diría que no solamente tiene que ser única a nivel de España, sino que tiene que ser única a nivel del conjunto de la Unión Europea. Y habrá un sistema de información y registro para el seguimiento y la evaluación de esa vacunación.